Que por cierto, hoy, si estás aquí, es porque ya está tu disco en tus planes a la venta, por favor, un fuerte aplauso, ahí, bien. Bueno, cuéntanos, no vamos a hablar de reacciones, porque sé que eso es una cosa así como, aún faltan unas horas más para poder ver cómo va el público y la gente, pero estás contento de este disco. Me dicen mis compañeros, o se acerca el micro, o no le escuchamos. Pues mira, estoy muy feliz, muy satisfecho con el trabajo del disco, porque precisamente gracias a los comentarios de la gente, es que yo he podido realizar y trabajar este disco. Ya que he recopilado todas las peticiones de lo que la gente quería escuchar de mí. Entonces, por eso estoy tan contento de este disco. A través de las redes sociales hoy en día se pueden conseguir muchísimas cosas, así como la petición de la gente. Y para gustos, pues hay muchísimas. Por lo tanto, este disco es muy variopinto en ese sentido. Aparte de estar los cuatro singles que he compartido en estos últimos meses, como a partir de hoy, Perdón, Bésame, y también Abriré la Puerta, con mis grandes compañeros, y todas fueron colaboraciones, pues también la gente me pidió que por qué no hacía también canciones rápidas, pero también en solitario. Entonces también este single, en tus planes, pues la canto yo solo. O sea, que es una ad hoc directamente, ¿no? Has dicho, ¿qué queréis de mí? Esto, pues yo os lo doy. Me convertí en rey mago. Entonces, recibí la carta de los reyes magos. Muy bien, muy bien. Y te has adelantado, que es este fin de semana, pero te has adelantado, guay. Quedan tres días, pero, oye, me voy adelantando. Pero es importante también aclarar que dentro del disco, pues también hay baladas, porque a la gente también le gusta que cambie mi balada. Dentro de las canciones quizás más rápidas, pues también hay algunas que quizás a lo mejor no son tan radiales. Pero que también el músico, seguidor, pues le gusta apreciar qué es lo que hemos hecho a nivel armónico, qué elementos hemos utilizado de sonido en cuanto a la producción se refiere de ciertas canciones. Porque hemos hecho estas letras un poco más elaboradas en ciertas canciones. En definitiva, lo hemos abarcado. Lo has disfrutado, vamos. Lo he disfrutado mucho. Lo has disfrutado mucho. Sobre todo las mezclas y... Y tenemos la portada, Bisbal, en tus planes, que estás como diciendo, ¡Ay, la que os espera! ¡Ay, la que os espera! Porque, ojo... Me gustaría estar en tus planes. Ahí estoy diciendo... ¿Qué digo yo? El disco, eres como un post-it en mitad de una agenda, pues estás en tus planes directamente. Y aparte con el color amarillo detrás, me parecía yo a mí encajaba. Que es una puerta, si te fijas bien, porque te fijarás que en el videoclip, que hemos hecho un videoclip también muy abstracto, ¿vale? No hay una historia muy definida, sino que es muy abstracto. Voy entrando de un mundo a otro por una puerta persiguiendo mis sueños. Tiene como también connotaciones así un poco de seguimiento y de persecución de sueños. Vamos a ver siete segundos, si te parece. Vale. Porque así la gente entra directamente a YouTube y ¡Ah, a verlo! Venga, vamos para allá. Vamos a verlo. En tus planes. Mira. Quiero estar en tus planes como tú estás en los míos. Prometo no dejar de caer. Es que ahí... ¿Siete segundos? Claro. Pensé que era algo como... No, no. Oye, siete segundos. Un teaser como Dios manda directamente. Porque tú te ibas lanzando y ahí ya... Iba a hacer palma y de repente me la has cortado. Oye, hablando de planes, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Madrid no son ciudades que digo así al tun tun, sino son las que vas a visitar en una gira. Que ya las tienes medio listas. Luego hablaremos de Frozen también, pero... Oye, ¿tienes ganas de esta gira de En Tus Planes? ¿También va a estar un poquito diseñada a medida de tu público? ¿Vas a pedir consejo? Y además, fíjate que ahora que empiezas una nueva etapa con En Tus Planes, pues viene una nueva etapa para todo. Es decir, es el diseño del escenario completamente nuevo. Todo el contenido multimedia que va a aparecer también en el escenario, completamente nuevo. El repertorio, claro. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser meter todas las canciones del repertorio que tengo de toda la vida, que son las canciones que más han sonado, los singles, con estas nuevas. Porque también tengo una petición de la gente. La gente me dijo que en mi anterior álbum solamente había cantado cuatro canciones en mis conciertos en directo y que quieren escuchar más canciones nuevas. De la anterior... Por lo tanto... ¿Cómo haces caso a todo el mundo? Es que es imposible eso, ¿eh? Es imposible, es imposible. Porque te voy a decir una cosa. Tú tienes que pensar, digo, bueno, ¿cómo poder contentar a la gente que de toda la vida te sigue? ¿Vale? Y que estoy muy agradecido. Pero ¿cómo contentar también a esa persona que por primera vez decide acompañar a alguien a uno de tus conciertos? A un concierto, eso sí, claro. Entonces, claro, pues eso es muy difícil acertar. Aunque también es verdad que lo importante de todo esto es que haya una conexión entre todos y que tú disfrutes. Que lo disfrutemos entre todos.